La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto La gente vive criticándome, mando la vida sin pensar en el acto Y cuida lo que le está 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 Y cuida lo que le está